Hola amigos de Youtube, soy Hitmanlockendero47, con otro capítulo de juegos mediocres. Bueno, tenía pensado reseñar otro juego de la Game Boy Advance, pero preferí cambiar el tema para no aburrirlos con lo mismo de siempre. Así que el juego que vamos a ver hoy, será el del chavo, para la Wii. Bueno, sin más que agregar, vamos a con la crítica. He acá su pantalla de título. Veamos primero el menú de opciones. Bueno, solo tenemos la selección de idioma, y las opciones para bajar o subir el volumen del sonido. Bueno, empecemos a jugar. Acá tenemos dos modos de juego, el modo libre, y el modo copa, vamos con el modo copa. Bueno, acá está la selección de personajes, y se me hace raro que no aparezca Patti. Ahora me pregunto yo, ¿por qué no la incluyeron? ¿Acaso fue por las limitaciones técnicas de la consola? Pero váyanse a cagar con este juego. Bueno, y de con el chavo. Primero nos aparece esta introducción, pero la saltaré para que no se aburran. Como pueden ver, este es otra pobre imitación de Mario Party 9, pues prepárense porque solo lo compararé con ese juego. Bueno, acá están las instrucciones del juego. El jugador que termine la copa con más medallas de oro, será el ganador. Debemos juntar dos piezas de juguete, para obtener una medalla de oro. Al terminar un minijuego, se asignarán las medallas a los jugadores según su posición. Al final de la copa se sumarán todas las medallas. Bueno, primero nos saldrán estos números, indicando cuántos cuadros debemos avanzar, para poder entrar a los minijuegos. Mejor adelantemos esto hasta que empecemos. Bueno, vamos con el primer minijuego a ver qué tal. Acá nos explican sobre qué trata este minijuego. Después, nos muestran las instrucciones de cómo jugar. Bueno, acá empieza el primer minijuego. Lo que hay que hacer, es mantenernos en la plataforma, e ir tirando fuera del mapa a los otros jugadores. El primero que se mantenga en la plataforma gana. Dios, qué lento que están los tiempos de carga en este juego. Pero bueno, vamos a ver quién ganó. Perfecto, ganamos una medalla, pero no por eso el juego se ve entretenido, aún hay más. Ahora pasemos al siguiente minijuego. Este es el clásico juego de Taka Taka, ustedes ya saben cómo se juega esto. Mientras juego un rato esta cosa, hablemos de los gráficos. No es tan mal, he visto juegos de Wii con gráficos superiores, como en los juegos de Mario, pero están están por lo menos pasables, aunque para ser sincero, hay algunos gráficos que más me parecen de un juego de PlayStation 2. Ahora nos toca el típico juego de buscar pares, en serio, qué tan difícil puede ser. Acá debemos buscar las parejas de estas cartas, que representan las caras de los personajes, y claro, si la cagas aunque sea una puta vez, te mandan de vuelta al mapa. Al menos pudieron haber puesto una opción para reintarlo, pero Oak molestió senda flojera, prefirieron dejar el juego así como la cagada. Ahora, el siguiente minijuego es sobre agarrar a unos pollos y llevarlos hasta su nido. Bueno, no hay nada que destacar de este minijuego, ya que es más de lo mismo. Ahora, pasemos al apartado control. Los controles no serán los más difíciles que haya enfrentado, pero aún así, cuesta controlar a los personajes. Por lo menos el frame rate es fluido, aunque los movimientos de los personajes más parecen robotizados, algo así como en Buxi 3D. Y por último, veamos este minijuego, en donde debemos dirigir el chorro de agua hacia la rana que tenga la boca abierta, para ir inflando los globos hasta reventarlos. Y después de eso no hay nada más para destacar, ya que el resto de los minijuegos son casi la misma verga. No van ni 10 minutos del video y ya destacamos todo, a excepción del sonido, ya que de eso no hay nada que decir. Así que, vamos con el resumen antes de que me duerma. El juego tiene una guía muy pobre, jugabilidad complicada, minijuegos aburridos y repetitivos, no está mal en cuanto a gráficos y demás, pero la cagaron para la bosta con las perspectivas y el potencial, y da como resultado, este juego de mierda tan aburrido. Ya fue, mejor llevémoslo a la papelera. ¡Vaya fiasco de juego! Mejor si quieren buenos minijuegos para la Wii, está el Toy Story Mania, o el Mario Party 9, que esos si traen más minijuegos para pasar el rato, mientras que este, es una basofía. Bueno amigos, hasta aquí concluye esta entrega de juegos mediocres, espero que les haya gustado, perdón si el video fue muy corto, es que tengo cosas que hacer xd. Como siempre, dejen su like para más, suscríbanse al canal si lo desean, eso me ayudaría mucho, y déjenme en los comentarios cual quieren que sea el próximo juego a reseñar. Bueno me despido, nos vemos en la próxima, adiós.